La Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, en un acto simbólico, enmarcada en el respeto por la niñez del corazón del Valle del Cauca, llevó a cabo en el barrio Bosques de Maracaibo el cumpleaños de uno de los niños de este sector. Asimismo, hicieron la invitación para que más personas se articulen a estas actividades. La Escuela de Policía Simón Bolívar y su grupo de proyección social llevó a cabo una actividad enmarcada en el respeto por nuestra niñez. Es así como en el barrio Bosques de Maracaibo se celebró el cumpleaños de nuestro amiguito Sebastián. Con esto queremos resaltar la importancia de nuestros niños, niñas y adolescentes y permitirles celebrar la vida, celebrar junto con ellos un día tan especial. Queremos invitar a nuestra comunidad para que siga siendo parte de este tipo de actividades y sobre todo el poder compartir con su Policía Nacional. Recuerden que somos uno, somos todos.